Al proyecto de ley que hoy estamos conociendo, quisiera, y referente a la fiscalización también, quisiera que el señor Secretario, Presidenta, por su intermedio, dé lectura al artículo 26, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por favor. Por favor, señor Secretario, dé lectura. Enseguida, señora Presidenta. Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de las funciones de las comisiones especializadas permanentes, son funciones de las comisiones especializadas permanentes, de acuerdo con el ámbito de su competencia, las siguientes, numeral 3, recibir, analizar, procesar y tramitar las peticiones de fiscalización y control político a las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y los otros órganos del poder público y requerir a las servidoras y servidores públicos la información que consideren necesarias. Hasta ahí el texto, señor Presidente. En ninguna parte se menciona que los asambleístas tendrán la posibilidad de tomar ningún tipo de decisión. La reciben, la analizan, la procesan y la tramitan. ¿Y después qué? Nos pronunciamos como asamblea y punto, porque no podemos tomar ninguna decisión. Por eso apoyo a mi compañera Silvia Salgado. Se quiere cambiar hoy al artículo 76. Señor Secretario, por favor, tenga la amabilidad de dar lectura al artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Secretario, por favor, de lectura. Enseguida, señora Presidenta. Artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Del proyecto que se está presentando, señor Secretario, perdón. Artículo 5. Reemplácese el primer inciso del artículo 76 por el siguiente texto. Artículo 76. Procedimiento. La Comisión Especializada conocerá el pedido y requerirá por escrito al funcionario público que conteste nuevamente o que complete la información. Si la funcionaria o funcionario público en un plazo de 10 días no contestare o no completare la información o la hiciere insatisfactoriamente, deberá comparecer personalmente ante la Comisión en un plazo de 10 días previa convocatoria. Si el funcionario público no compareciere, será causal de enjuiciamiento político. Hasta ahí el artículo, señora Presidenta. El actual establece que la Comisión, una vez que conozca el reclamo del asambleísta, inmediatamente, en 15 días, llamará directamente, no volverá a presentar preguntas. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué seguimos aplazando las cosas? Si el temor es traer a los funcionarios aquí a que respondan sus irregularidades. Tengan la tranquilidad de que no podemos hacer nada mientras no reformemos el artículo 77, pero aunque sea demostrémosle al país que queremos ser un poder autónomo, que si bien hay una mayoría respaldando a muerte la parte política, política del presidente Correa, ahora tenemos la autoridad y la autonomía para poder fiscalizar a los funcionarios corruptos que le están haciendo daño a este gobierno y que le dan la posibilidad de hablar a quienes siempre violaron la ley y a quienes hicieron con este país lo que les dio la gana. Apoyo la moción de mi compañera Silvia Salgado de reformar el artículo 77 e iría más allá, inclusive, que el pleno de esta asamblea, una vez que la comisión de fiscalización tenga la capacidad por fin de fiscalizar y demostrar la corrupción de este funcionario, ¿podamos destituirlo? ¿Por qué no? Podamos destituirlo y van a ver cómo van a andar derechitos y van a comenzar a respetar a esta asamblea. Pero mientras tengamos temor, no. Y yo no me considero dentro de esas falsas encuestas, porque cada quien responde a sus actos. Y sé que soy un hombre que estoy cumpliendo. Tiene un minuto, señora asambleísta. Gracias, Presidenta. Con el mandato que el pueblo me entregó. Para terminar, quiero referirme y darle la razón al compañero Herrería. Hay que respetar a los expresidentes. Pero sería bueno que comiencen a ser los ellos. Que denigraron a familias honorables y que en esos gobiernos corruptos y asesinos pusieron drogas. Ante familias honorables y decentes y han destruido a través de los medios de comunicación que son serviles a estos grupos de poder. Han destruido la honra, el honor de familias serias y honestas. Ojalá que esta asamblea se encargue de devolverle el prestigio al poder legislativo sin temores ni favores de ningún sector político. Gracias, compañeros.